Bueno, pues estamos acá amigos, sean bienvenidos otra vez, una vez más a este canal, Rock Vintage Music y me complace en presentarles pues esto, la edición Collector Edition de The Miracle es una caja uff, que va a ser un poco largo, al igual que cada unboxing de cajas que me encantan de la música que amamos acá en Rock Vintage Music va a ser un poco largo entonces, si son fans de Queen si les gusta el rock and roll, el rock británico pues quédense, vamos a pasarla bien, sobre todo en anécdotas y sobre todo datos sobre este gran, gran, gran álbum de Queen el penúltimo con Freddie Mercury no tomando en cuenta a Made in Heaven ya lo abrí de acá ya vieron? entonces, para darle un poco de más de más premura al tiempo vamos a abrir ya de una manera más sencilla es una caja que bueno, vamos a empezar desde lo más básico a mí me sorprendió bastante que la editaran ¿por qué? por una sencilla razón muy importante es una edición que bueno, es un trabajo de Queen que es mi favorito bueno, es lo que contiene es mi disco favorito de Queen pero ahí va la razón por la cual pensaba que no la no la iban a reeditar tan pronto porque obviamente sé que Queen tiene mejores trabajos trabajos más importantes mejores también, por supuesto entonces pensé que The Miracle iba a ser como una caja muy lejana es cuando me enteré que pues que la iban a lanzar probablemente me puse yo muy contento muy, muy, muy feliz y dije tengo que tenerla recuerden que compré la edición Face It Alone que ya lo mostré en uno de mis videos y allá atrás tengo la versión de The Miracle en disco compacto disco doble entonces bueno y bueno continuo pues cuando pues escuché que la iban a lanzar dije no tengo que tenerla me costó pues sí cuatro mil pesos un poquito más pero dije es tengo que tenerla esa fuerza es algo que tengo que tener en mis manos escucharlo disfrutarlo y bueno entonces sí me sorprendió porque pensé que iban a sacar la edición de The Night of the Opera o The Game o no sé qué otro disco les gusta Queen 2 o el mismo Inuendo etcétera ¿no? discos que son siento que más con más creatividad y son todos más importantes para Queen pero sin embargo The Miracle supuso ser el primer gran trabajo de Queen que estaban muy unidos muy unidos en el cual ellos decidieron ponerle el título a las canciones todo su autoría aunque cada aunque por ejemplo no sé A One at All le hizo Brian May pero la canción fue firmada como Queen ¿no? pero eso es lo que nos que nos incluye este box set un vinilo que es un vinilo espectacular porque hay una canción que incluye por primera vez y los siete discos compactos y un Blu-Ray entonces bueno eso es lo que contiene y pues bueno seguimos con estas anécdotas entonces bueno o sea yo realmente me quedé bastante sorprendido y pues vamos a ver qué tal está acabado mate si se dan cuenta es mate no es brillante tenemos un sobre un sobre que nos contiene memorabilia de The Miracle The Miracle supuso ser un gran esfuerzo para Frey para mí los últimos dos discos de Queen son bastante objetivos y bastante valiosos porque un Freddy totalmente decaído un Freddy totalmente enfermo obviamente The Miracle aún estaba yo con un 50% de su salud y ya en Inuendo estaba un 20% o sea estaba ya totalmente muriéndose pero eso no importaba o sea creo que esta valentía y estas energías de Freddy al querer hacer música es algo que a mí me queda impresionado y me deja impresionado y las sesiones de este álbum me lo constatan que era un tipo que que era un genio un genio en toda la expresión de la palabra un tipo en verdad para mí de los mejores de todos los tiempos bueno tenemos estas estos dos estas dos pues tarjetas con diferentes filtros de la portada original acá lo tenemos en azul y acá lo tenemos como un tono más rojizo se ven muy muy padres vean acá tenemos las cuatro fotografías de que usaron para hacer la mezcla de una sola cara para The Miracle por ejemplo que tenemos uno de los mejores bateristas de todos los tiempos un virtuoso en la batería Roger Tyler bastante bien parecido Roger John Deacon por Dios un bajista extraordinario un virtuoso igual cada uno de los intergames de Queen eran realmente virtuosos de su instrumento este probablemente un top 10 de la historia de la guitarra un virtuoso sin igual Brian May realmente un dios de la guitarra una manera de tocar extraordinaria en I Want It All en The Miracle en Scandal en Was It All War It impresionante y el mejor voz la mejor voz y el mejor showman de todos los tiempos y uno de los mejores compositores señor Freddie Mercury están se dan cuenta están impresos en papel fotográfico se ven muy muy bonitos tienen una definición bárbara están muy muy padres bueno pues es lo que nos contiene esta parte del sobre y vamos a ver que más tienen ok lo mismo pero ya junto John Roger Freddie y Brian se abre esto bien otra parte de la memorabilia y sin más preámbulos lo creo que lo mejor es el póster un póster gigante vamos a traer un poco más la cámara atrás acá tenemos Queen The Miracle y acá tenemos el póster del disco ya se cayó el buen Freddy bueno otro alzamos ahí está bueno vamos a Freddy y bueno eso es lo que nos nos contiene memorabilia de colección que obviamente solamente se puede encontrar en la caja es algo es un plus que nos contiene collector edition y bueno ok perfecto bueno se lo vamos a poner acá y vamonos con con el vinilo y acá tenemos un sticker que dice que es la primera vez que se incluye la canción este Too Much Love Will Kill You escrita por Brian May una canción del 80 y tanto del 87 más o menos y que bueno se incluye por primera vez también es Gayful a diferencia de la primera edición o la edición de la caja que viene en color turquesa esta es una edición que se abre viene acá el Ayrix vean desde la canción Parry hasta la canción Was It All Worth It o es que valió la pena bueno es un disco bárbaro por ejemplo pasando por qué podemos decir Wonder All The Invisible Man Breakthrough no Breakthrough es impresionante Scandal My Baby Does Me este read del bajo es uff totalmente un agazajo bueno y el sleeve la tenemos acá lavanda esta foto me encanta de las de mis favoritas la unión de las caras y bueno en este caso de los ojos y tenemos acá el vinilo ok bueno Freddy otra vez te caes Freddy no te caes bueno y finalmente perdón tenemos el el libro con pues bueno en esta parte tenemos los discos compactos 1, 2, 3, 4 en el cual incluyen el disco remasterizado las tomas alternas que es lo que más vale de la caja es lo más valioso que igual lo pueden encontrar en la caja deluxe o en la caja deluxe en el disco deluxe de cuatrocientos y tantos pedos y se pueden ahorrar gastarse cuatro mil esto es lo más valioso este este tenemos acá bueno por ejemplo Agnese Viscot trae las canciones en sencillo por ejemplo la canción One and All en su single version etc y los lados B sale y acá trae los a ver si mi mano no me equivoco vamos a ver los comentarios del álbum es verdad check y en la parte de acá tenemos la edición de radio de The Miracle The Miracle Radio Interviews en el cual también es más o menos cuarenta minutos o un poco más sobre los cuatro integrantes que daban su opinión acerca del nuevo álbum para 1989 y acá nos contiene igual de igual manera el DVD y el Blu-ray de los videos que viene A One and All Scandal The Invincible Man The Miracle etc y sobre todo también como se hizo cada uno de ellos y la portada tanto en definición estándar como en alta definición o sea Blu-ray es lo que contiene pues en base a discos y pues bueno les voy a estar mostrando algunas imágenes por ejemplo del libro que también es algo bastante rescatable o de lo más rescatable que tenemos a ver permítanme tantito déjenme la cámara ahí está voy a quitar esto también para que se pueda ver de mejor manera bueno por ejemplo que tenemos la portada original igual otra otra fotografía de la banda información esta foto que es la bueno la portada de Face It Alone esta foto también es buenísima vean ahí está toda la memorabilia del álbum salió en su momento pues bueno esto empezamos con a one at all en el video el videoclip imágenes igual del del video que pues este estas imágenes son tal vez no sean este nunca antes vistas pero son del son del video ¿no? del videoclip esta foto también es muy buena nos pasamos a breakthrough acá lo que fue en la sesión del tren y todo eso con esta actriz que sale en el inicio que era la novia de Roger en esos tiempos con cansado Freddy realmente admiro en demasiado a Freddy Mercury lo juro más sesiones de este video acá la tenemos ayer era la novia de Roger en esos tiempos bonita guapa The Invisible Man con el niño que es el protagonista como el Freddy en la habitación del niño información sobre el disco The Singles por ejemplo Scandal una de mis canciones favoritas esta canción que fue tan controversial escrita por Brian May sobre todo por la enfermedad que tenía Mercury en el cual pues todo eran paparajas que todo el tiempo estaban afuera de Garvin Lodge o donde estaba Freddy que iban persiguiendo una persecución totalmente absurda y enferma entonces de ahí Brian tuvo la idea de escribir Scandal un rock and roll extraordinario hard rock increíble y bueno uno de los mejores temas también que es The Miracle escrito por Freddy Mercury en el cual pues de que habla de todos los milagros que tiene la vida o todos los lugares que tiene realmente la tierra para poder explorar es una canción realmente hermosa como lo dice el mismo Brian May en el documental These are the days of our lives y bueno acá también tenemos fotografías de ese gran video con niños el track list de The Miracle información que tiene cada uno de los discos y acá tenemos la última foto pues bueno eso es lo que incluye esta hermosa caja yo la recomiendo totalmente espero que les haya gustado déjenme en sus comentarios cuál es la canción favorita de este gran gran disco es un disco extraordinario a mí me encanta de manera bárbara entiendo que no se ve los mejores discos de Queens tal vez esté en la mitad de su discografía pero sin lugar a alguna fue un disco que llenó de unión y de un rock and roll explotado